Teodosia me escribe cartas sin cesar La mantengo en calor, su marido fue a pelear El con británicos en Georgia, mantiene las colonias a favor Pues que se quede con Georgia, Teodosia es mi amor Con amor no hay opción, si eres santo o pecador Te roba, te roba, te roba, aún así hay que existir Reír y llorar y quebrar, al fallar continuar Y tengo razón para convivir, a su lado seguir Solo tengo que esperar, yo tengo que esperar Mi abuelo predicó con pasión su Biblia Pero a tanto que sermonece y no se olvida Mi madre era genio, mi padre respeto exigió Me dejaron sin instrucciones y su legado me quedó Con la muerte no hay opción, si eres santo o pecador Te roba, te roba, te roba, aún así hay que existir Subir y hundir y quebrar, al fallar continuar Y tengo razón para proseguir La gente que me amó no es aquí Yo tengo que esperar Yo tengo que esperar Esperar, en mi vida mantengo el control Soy inimitable y yo soy el original Esperar, no me quedaré atrás mirándolo Esperar, no me detendré Esperándolo Esperar, no me detendré Amíton es insaciable al escalar Tiene algo que hacer sin nada que perder Esperar, no me detendré Amíton es incansable en velocidad Esperar, no me detendré No se siente ser él Él nunca tiene indecisión, no demuestra restricción Te roba, te roba, te roba Y es su forma de ganar Siempre en su plan, aumenta la apuesta al jugar Si hay razones para triunfar y muerte engañar El maldito yo tengo que esperar Yo tengo que esperar Con la vida no hay opción, si eres santo o pecador Te roba, te roba, te roba Aún así hay que existir Subir y quebrar, al fallar continuar Así que mi corazón va a seguir Entonces aquí Sigue así Espera 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 Gracias por ver el video.